...y ya está. Voy a seguir practicando como si me siguiera tendrías que mirar este espacio. Hago fuerza los dos primeros metros y no salto el brazo. ¿Ok? Porque es protección agresiva. No es anticipación y ganar velocidad de poder detrás. ¿Entienden la diferencia? ¿Ok? Dejen la protección. Última, y jugamos uno contra uno y van a ver cómo son los ejercicios progresivos. ¡Ah! ¡Apóndate!